El programa de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil presenta Frecuencia Deportiva Bienvenidos a Frecuencia Deportiva por UCSG Televisión, Canal 42 UHF Y también en breves momentos conectándonos con la 1190 AM Que está en este momento transmitiendo el partido entre Melec y el Manta Partido que se está efectuando en el Estadio Capuel 1 a 0 ganando el conjunto eléctrico María Belén Castro, muy buenas noches Buenas noches Gerardo Calla, compañeros todos Bueno, pues sí, efectivamente ya hoy hay partidos también del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Arranca prácticamente la segunda fecha de la segunda etapa Así que vamos a estar más adelante haciendo contacto desde el Estadio Capuel con todas las novedades del cuadro eléctrico Buenas noches compañeros Un saludo cordial para todos los que nos están viendo en este momento Por UCSG Televisión Pero yo creo que usted está un poquito perdida Esas vacaciones le hicieron mal, ¿no? ¿Y por qué perdida? Porque la etapa ya empezó la semana pasada La segunda fecha Dije la segunda fecha de la segunda etapa Está empezando la etapa Está empezando la segunda Pero dijo la segunda fecha Ah, bueno, percifique, percifique No se escucha bien Ese bronceado ya parece que empieza la segunda etapa Estuvimos revisando YouTube cómo fueron los programas de Frecuencia Deportiva Sí, estuvimos bien Muy bien, Andrea Muy bien, muy bien Al nivel Bueno, me parece bueno que tuvieron tiempo para estar viendo el internet No, 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 al regresar Ah, ya Ok, bueno, bueno Hoy nos pusimos al día con prepasio Que yo ya decía Pues usted es un señor No, no Al regresar En el viaje viendo el internet no creo No, ni me percaté el celular ¿Cómo está? Hugo ¿Qué tal compañeros? Un saludo cordial a todos nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy Fin de semana, mucho fútbol Tenemos algunos partidos ya jugados en el campeonato nacional Se están jugando algunos ahora Tenemos este y mucho más información Bueno, yo creo que antes de enlazarnos con el Estadio Capo El que lo haremos en breves instantes cuando me indiquen del apuntador Yo creo que sería importante Más bien que lo hayan tocado el miércoles pasado Hugo creo que lo tocó con Efraín El tema de Barcelona, los fichajes de Barcelona Ya oficializaron el día de hoy en rueda de prensa A los nuevos refuerzos del cuadro torero Wilder Medina y Andrés Franzoya Así es, el día miércoles tuvimos mucha retroalimentación por parte de la gente Tuvimos algunas llamadas Justamente preguntando por las características de este jugador Lo de Medina fue algo que se manejó en el transcurso del mismo día En la mañana nadie por ahí especulaba o no se manejó Fue lo más sorpresivo Así es, en cuestión de horas Y se dio directamente el comunicado y la noticia Y bueno, creo que mediáticamente lo de Medina está mucho más fresco Por lo que ha venido haciendo en Copa Libertadores Va a jugar una final en el campeonato colombiano El 10-17 Lo de Franzoya no mucho Es un jugador que no se lo ha seguido mucho en este medio Pero... Se ha perdido el jugador Así es Yo creo que Franzoya ha sonado mucho durante los últimos 4 o 5 años Casi en todos los mercados de fichaje para Barcelona ha sonado Claro, pero nunca fue oficial Simplemente, fue un rumor, nada más Y ahora se oficializa cuando no es el mejor momento de Franzoya Pero... El mejor momento de Franzoya creo que fue cuando nació en Boca Cuando surgió luego un huracán Creo que tuvo una buena temporada Y ahí tuvo bajada Yo creo que lo de Franzoya responde a que el fútbol argentino en general No está bien Y por eso... Puede ser Por eso la gente deja de ver Es normal Lo que pasa es que la gente que está inmersa en el periodismo Ve los partidos del fútbol argentino y de todas las ligas del mundo Para tener conocimiento y para estar al tanto de lo que sucede Así es Pero el fútbol argentino ha decaído tanto Que ya nadie, incluso los que son fanáticos O quizás un poco seguidores de Boca o River, los más grandes de Argentina Ya no ven mucho los partidos Se pierden el campeonato, no saben en qué puesto está Me pasa a mí a veces Cuando estoy lejos del periodismo deportivo Entonces, no es sencillo ver o seguir Cómo va un jugador en la segunda categoría O en la B nacional que se conoce en Argentina Entonces, para mí no es que está en un mal momento O que antes pudo haber sido mejor Porque ahora es titular En la B de Argentina, sí, pero es titular Pero cuando estaba en Boca no era titular Porque tenía jugadores como Riquelme, Palermo Claro Rodrigo Palacio De otra categoría Entonces era difícil que él mantenga un nivel Le pasó a Mondaini Luego de salir de Barcelona en el 2008 Volvió a Boca Juniors Y no fue titular Y no fue mal Entonces, a mí me parece que el mal momento Entre comillas de Franzoya En el que llega Franzoya a Barcelona No es tanto así Si analizamos el fútbol argentino Como contexto general Y lo que está sucediendo Que no es bueno Los equipos andan mal Newells, que acaba de ser finalista De la Copa Libertadores Eliminado por el Atlético Mineiro Es el mejor equipo de la Argentina Pero tendrá que ver O sea, tendrá que ver Esto de que siempre fue un rumor Para que lo hayan contratado O realmente vale la pena contratarlo Lo que pasa es que Franzoya Para mí siempre fue un rumor Porque estuvo dentro del presupuesto O sea, era un jugador De los que se podía traer Como ha estado Giovanni Hernández, por ejemplo En todos los mercados de pase Suena Giovanni Hernández Martín Morel Que llega al Deportivo Cuenca Que me parece una excelente contratación Siempre lo hubiera querido ver Al 10 de Tigre Últimamente Sí, ¿no? Entonces son, claro Son jugadores que están dentro De los presupuestos De los equipos ecuatorianos Y por eso Siempre suena Para mí la sorpresa Es lo de Medina Paramos un rato Esta información Me acaban de comunicar Que acaba de empatar El Manta En el Estadio Cápol Cuando deben ir Poco más de 10 minutos Del segundo tiempo En el Estadio George Cápol Empate el Manta Con un autogol De Melec Me confirman Si lo podemos Escuchar Si lo podemos enlazar Notición Con un jugador menos Claro Con un jugador menos Luego de la expulsión De Cristian Márquez Si lo podemos enlazar Un ratito Con la transmisión En vivo De UCCG Radio No estaría nada mal Cuestión de escuchar Algunos comentarios De nuestros compañeros En la transmisión ¿Me confirman? Continuamos No más Más adelante Nos enlazamos Bueno Eso por parte de Fransoya ¿Querías decir algo? Compañeros Una Algo para dejarlo aquí En la mesa ¿La llegada de Fransoya Y de Medina Obliga de cierta manera A cambiar el esquema Del equipo ¿Por qué? Pregunta A ver La cuestión es Por la característica Básicamente De los jugadores Lo que pasa es que Los dos jugadores Han jugado por dentro Y por fuera Porque Fransoya Yo recuerdo Cuando inició en Boca Jugó de centro delantero Y luego Porque era complicadísimo Que tal le he puesto a Palermo Y a los que jugaron después Creo que también Incluso Fue suplente Del que jugó En el MLCK Viatri Ya Incluso por eso Él salió a las bandas A jugar Yo recuerdo Yo decía Pero no tiene esa forma de jugar No es un jugador Que juega por las bandas No es ese tipo de jugador Yo creo que a veces Los periodistas Y los hinchas Que a veces Periodhinchas Porque no se puede dejar Es que No lo puedes dejar Los periodistas antes Si es que En algún momento Son totalmente imparciales Y dejan el fanatismo De un equipo Algún día lo fueron Yo creo que a veces Somos muy Exagerados O quizás muy exigentes ¿En qué sentido? El fútbol no es Un futbolín Entonces no es que Los dos delanteros Que están arriba Solamente pueden jugar De delanteros Y los mediocampistas O de 10 O de volante Generalmente Entonces Ya nadie juega con dos delanteros Centro delanteros Sí, muy poco Casi nadie en el mundo Juega con dos centros delanteros Entonces yo creo que Franzoya en algún momento Pudo haber jugado Delantero En punta Delantero 9 O delantero 9 Mejor dicho Y por sus características Rápido Gambeteador Utilizó una banda Para acoplarse mejor Para sentirse más cómodo Juego como volante Por derecha Y le fue mejor Ahora Convengamos Ya para que sigas Con la idea Convengamos que Franzoya No es goleador No, para nada Tampoco es un 10 Tampoco es un Buen centrador Para mí Yo lo defino como Un Michael Arroyo Yo también Para que toda la gente Lo entienda más A menos para mí Pero tiene menos De posible que Michael Arroyo No, sí, tiene menos De posible Por cierto, Michael Arroyo Se queda hasta final Es diferente Yo creo que Franzoya Tiene más rapidez Sí, es más rápido En cambio Arroyo Arroyo saca ventaja Por la meta Y la diagonal Y la diagonal Eso no tiene de Franzoya Exacto Pero tiene más de gordo Otro dato que Y en el mismo sentido Andrés Que decía esto De los periodistas O los periodinchas Que nosotros tratamos De ver O la manera De ser muy exigentes Pero no lo digo En mal sentido No, no, no Yo lo digo Por esto de que Sí es verdad Somos exigentes Sobre todo si se trata De Barcelona y Emelec Porque se supone Que son los dos Más importantes Del fútbol ecuatoriano A lo que yo voy Es que siempre Es la misma pregunta O sea, siempre Nosotros decimos ¿Estos foráneos Encajan o no En el esquema? Con los volantes Funciona Va o no con el sistema Se escucha mucho Con los volantes O sea, yo sí creo Que mientras aporten Y si le sale rentable Al club No pagar tanto En el caso Como tú decías Franzoya y Medina Están dentro De un presupuesto estable Estaría bien Y es que Franzoya Casi siempre ha jugado Desde que salió De esa posición De punta Ha jugado siempre Por derecha Una posición En la cual ahora Barcelona no tiene a nadie Ya desde que José Lloby Se leccionó Y ya bajó un poco De nivel Y a esa posición No la utiliza Incluso Ha utilizado dos laterales En ese costado Paredes Y Pedro Pablo Velasco Que no lo ha hecho mal Entonces Franzoya Utilizaría esa banda Lo de Medina Y hay muchas paredes Para que no suba tanto Quizás no se entre tanto O lo retrocedería A Pedro Pablo Velasco Y lo pondría A Franzoya Como titular Y lo sacaría Del esquema Ante bajo nivel De paredes Y lo utilizaría Medina Como centro delantero Asumo A mí siempre me ha gustado Que un equipo de fútbol Tenga un generador de juego O más bien Un 10 clásico Como se llama Gol en este momento De Melec 2-1 En el Esteo Capuel Gol de Enero Valencia De penal Y en este momento Está por terminar El primer tiempo El Nacional Empata con Me informan Con Macará 0-0 Muy bien ¿Iban a decir Al tanto con los Con los marcadores Disculpa que era No, no, por favor Está muy bien Porque en este momento Se están jugando varios partidos Del campeonato nacional Y los oyentes Y los que están mirando La transmisión Deberían estar Totalmente enterados ¿Iban a decir algo del 10? Sí Que a mí siempre me ha gustado Que un equipo tenga El 10 clásico En el medio campo Para que lleve los tiempos Para que lleve El ritmo del juego Distribuya Organice Pero últimamente Me he dado cuenta Que primero Ese 10 clásico Ya no existe mucho No Ya se ha ido un poco Es muy difícil Encontrar uno De esas características Yo lo que considero Ahora que es que Es importante Que un equipo Tenga un jugador O varios jugadores En este caso Desequilibrantes Desequilibrantes Y que te genere Un juego Así es En el fútbol ecuatoriano No sé si Les parece a ustedes ¿Encajaría La figura de 10 clásico Por ejemplo Un Damián Manso? Un jugador Que no es muy No se mueve mucho Que por ahí Mete un par De pelotas decisivas Depende del estilo De juego del equipo ¿Por qué te lo digo? Porque por ejemplo Yo creo que en Barcelona Se encajaría Bueno Tal vez en el anterior Barcelona Que era un poco más lento ¿Cómo encajaba en el equipo? En Emelec no encajaría Emelec es un juego Muy rápido Por eso cuando hablaban De un posible regreso A David Quiroz Para mí yo lo veía imposible Porque David Quiroz Jorge te para el balón Y en Emelec Que es tan Tan Veloz Veloz Así es Incluso en traslado de balón Y en correr específicamente Yo no creo que entre ahí En ese esquema Lo del 10 clásico Esa tal vez es una de las Trabas en un 10 clásico Que siempre es lento Es más Al 10 siempre se le pide Ser mucho más ofensivo Y que tenga mucho gol Ahora Actualmente Por ejemplo Damián Díaz Y si vamos a Cuando recién empezó Acá en Barcelona Era así O sea llegó Y todo el mundo decía El 10 sí Lo hacía bien Repartía Está bien Pero tenía mucho gol Y ahora esa es como Que la característica O sea Si tienes que hacer 10 Repartir Generar el juego Como dijo Andrés Pero también tienes que tener Mucho gol Pero si te das cuenta Díaz No fue tampoco Un 10 clásico A veces Se puso esa Esa mochila Lo que pasa es que Él era el líder En el medio campo Exacto Se notaba la diferencia Te informo en este momento Gol de Melec Gol de Marcos Mundaini Y con esto nos vamos A una pequeña pausa Y ya regresamos Con más de Frecuencia Deportiva Para seguir tratando Este tema Del Barcelona Sporting Club Otro fichaje Y más temas Del Campeonato Nacional Ya regresamos Volvemos con más de Frecuencia Deportiva Usted está en sintonía de Frecuencia Deportiva Muy bien Regresamos Ya estamos al aire Nuevamente aquí En Frecuencia Deportiva Bueno Al aire Acostumbrándome No en radio Pero Es verdad También en televisión Al aire En el 42 UHF Y pronto Muy pronto Ya enlazándonos Con el estadio Capwell Sigue ganando Si no estoy mal 3-1 Melec Al conjunto del Manta Un jugador menos Tiene el Manta Con la expulsión De Cristian Márquez Recientemente Marcó Mondaini Para darle la ventaja 3-1 Marco Mondaini O le estás hablando Del nombre O marcó Marco Mondaini Marco Mondaini Anotó Mondaini Anotó Perfecto Muy bien Bueno en medio Conviene igual Tener esa ventaja De goles Recordando que En la primera etapa Ellos trataron De hacer los más goles Que puedan Para el gol Diferencia Los ayúdos Así que Recordemos que El que termine Con más puntos Y en caso de empate Con mayor gol Diferencia Las dos etapas En la sumatoria Termina como local En la final Es por eso Eso es importante Ahora que estamos tocando El punto O el tema de Melec Más que todo Melec no ha hablado mucho O no se ha gestionado Mucha información Acerca de los fichajes ¿Quién necesita Melec? Normal Eso es algo normal En Melec Sí, bueno Acostumbrados a que En el sindeme Llama a la rueda de prensa Pero no Se oficializó Pero no es fichajes Fichaje Singulares Uno nomás Mil arboladas Bueno, no, no Aparte de Miller De los que faltan Por venir Según lo que ha dicho La dirigencia de Melec Falta uno nomás Nada más Yo también creo que No necesita mucho de Melec Depende de la apreciación De cada periodista Tengo en cuenta Lo que van a jugar En los torneos internacionales Más que todo Es muy cierto Tal vez necesitas Ahí una plantilla En calidad Mucho más amplia Renovaron a Oscar Bagui Hasta el 2015 ¿No? Hasta el 2015 Entre algunas tentativas De algún club colombiano De llevárselo Recuerden que terminaba Contrato hasta fin de año Y ya seis meses antes Podías ya contratarlo Ya iba a cumplir ese plazo Y no le iba a perder a Melec A Bagui No le iba a perder a Melec No, no, no Aparte que no hay muchos Laterales izquierdos En el campeonato Como para darte el lujo De perderlo Para mí necesita Un lateral derecho Para mí En las demás posiciones Tienes con qué Lateral derecho no hay Esa para mí Es una posición clave Que no creo que La supla de Melec En esta temporada Yo no creo que Ese fichaje Que anuncian Que van a hacer Yo no creo que sea De un lateral derecho Yo lo que digo es que El problema de Melec Con esto de Quizás Buscar Aumentar su plantilla Para pelear dos torneos Que no va a ser así No, porque ya dijeron Que supuesta Que es el campeonato Que quieren el campeonato Pero en el caso De que ellos busquen O en el Para el intento De ellos De Melec De conseguir Una plantilla más grande ¿Se complica En qué sentido? Que ya sabemos Que el mercado De jugadores nacionales Afuera No es muy Al menos económicamente No es muy fácil Y segundo Que extranjero Tiene un cupo El de El de Pablo Ceballos El que se fue Sí, es verdad Entonces Tienen que traer uno Quieren traer un delantero Más para que lo acompañe A Marlon de Jesús Es una de las posibilidades Es la que más suena ¿No? También se ha escuchado Joaquín Bogosian Aparta porque ya había venido Pero no hay No hay nada confirmado Claro, está Guerrera Otro gol de Monagini Me confirman 4 a 1 De Melec En este momento En el estado de Capwell Ahí está Se cumple Le hizo mal Empatar al manto Es verdad Por gusto empataron Iban perdiendo unos serios Tal vez perdieron unos serios 4 a 1 Es muy complicado En el capo Un equipo disminuido Con un jugador menos Peor si fue un central Eso es verdad Es muy complicado El tema Para un equipo Que quiere salir Quiere surgir Pero es complicado Cuando tienes a Melec Que está en muy buen momento Y va con todo Y la característica de Melec Y creo que lo han dicho Todos los jugadores Es esta O sea, tratar de aprovechar Las primeras fechas O sea, sacarlo La mayor cantidad de puntos Que es lo que hizo La primera etapa Es más o menos La misma estrategia Y eso es lo que intentan hacer Y como les decía Para mí el gol Diferencia es importante Y mientras más goles Haga a Melec En esta primera etapa Le va a convenir Es que el colchón Es lo que te ayuda Al final Melec tuvo 4 partidos Perdidos al hilo Y ese colchón Del principio Le ayudó Y un empate Un empate Y los 4 partidos O sea, de 15 puntos Sacó uno Y aún así Se mantuvo en la punta Del gambera Verdad, ¿no? Cualquier otro líder Hubiera caído En tensa baja Claro ¿Cuándo se cierra La inscripción De fichaje? 31 de julio No No, creo que es El 30 de agosto Son dos meses Sí tiene tiempo O tres meses No, no, no No es tanto No son tres meses Entonces en julio llegó Yo creo que es 31 de julio Hablando del tema De fichajes El tema de Jesús Cerrado Y ya dijo Neme Que no Había una Se hablaba de que Había una propuesta Por ahí de estudiantes Pero no se va a ir A la plata Así que dijo Ya confirmó el día de hoy Para todo Bueno, ese hinchado eléctrico Estaba preguntando justamente Que no, que no se mueva El equipo eléctrico Y que lo más seguro Y que no era uno más Para sumar Y mejorar el ataque Y dijo Que lo más seguro Es que si se va Se va en el 2014 A Europa No lo más O sea, asumo yo 21 años 22 años Tiene Marlon Densos Una gran Un poco de sobra Para pulir ahí Esas habilidades Que aquí han sido Muy criticadas Y a veces elogiadas Bastante irregular En el tema De rendimiento Pero Como todo Juro ecuatoriano Explota tarde Lamentablemente Pero No, y no solo eso Sino que aquí en Ecuador Eres héroe y villano El domingo Haces dos goles Y mucho más Y estás en estos equipos El otro domingo Te pierdes uno Te perdiste un penal Y nadie se va a acordar De los dos goles que hiciste Incluso cuando Narciso Mina El año pasado Tuvo una racha increíble Y se comen muchos penales O sea, como la gente Se olvidó De que era el goleador Del campeonato O sea, es normal Se comieron dos penales Nomás Dos penales fueron ¿No fueron más? No, fueron dos Sí, fueron dos Bueno, ya Pero Lo que pasa es que Lo que pasa es que Uno en el campeonato Contra Loja Y el otro en la Copa Sudamericana Lo que pasa es que Esos dos penales Que se comió Estuvo dentro Estuvo dentro De una racha De un mes y pico Un mes y una semana Algo así Que no marcaba Entonces Se juntó Se juntó Quedó como que Un mal momento De Narciso Mina Pero aún así Anotó tanto Y ayudó muchísimo A que Barcelona Se cambió Claro, o sea Hablando de Narciso Ya nos iríamos Por otro tema Pero lo que pasa es que La racha de Narciso Empezó cuando Después de que metió Los cuatro goles Al Macará En el 4-0 Fue este rumor De que quería Más dinero Para su contrato De que le mejoraran El sueldo Y luego de eso Vino la sequía De goles Entonces eso fue Lo que lo complicó Pero un goleador Tremendo 30 goles ¿Quién iba a ser? Blagolpán tenía 12 Digamos que doblaba Terminaba con 24 goles Narciso hizo 30 Creo que me confirma En este momento Que hay gol del Manta Si no estoy mal Al empate Calceta Típica frase Al empate Calceta Es una frase real Claro Calceta un equipo Manavita de UF Mucho tiempo ¿De hace cuánto? UF Claro Calceta UF calculamos que son unos 100 Me confirman Incluso hay un Control si hay gol De Manta o no Bueno Continuamos En vez de estar viendo La televisión Póngase pilas Con el retorno Del estadio K Claro Cuando hay gol Podríamos enlazarnos Ya nos trajeron los vasos Ya eso es importante Hasta ahí vamos bien Claro Poco a poco Poco a poco Los vasos Segundo bloque Ya el segundo bloque Ya los comenzamos a enlazar Tranquilo Estos vasos dicen que están Tan bonitos Que solo con velos Te quitan la seta No necesitan agua No necesitan agua La falla Falta el agua Para el segundo bloque La mitad del vaso Tercer bloque ya lo llenan Bueno hasta ahorita Todavía nos da la garganta Justamente lo que Le iba a mencionar Estábamos hablando De Mele Justamente Donde decimos un poco de rival Que presenta el Manta Un equipo que bueno Lo que pasa es que Manta Ha sido regular toda la temporada Y no se puede esperar mucho Yo puedo esperar O yo puedo anticipar Lo que va a ser el Manta Complicado Hace un par de años Ganó en el capo Dominando el Manta Y ahora este año No Yo creo que ha perdido muchísimo Igual son equipos que No sabes que van a traer Puntos fuertes en Marta Algo individual Pero colectivamente no mucho Así es Más individualidad Claro Márquez expulsado El delantero Cristian Márquez Expulsado Por ahí Ramírez Escalada algo Calle también Yo No tú no El lateral Ah ya Gracias Por ahí el arquero Ramírez Que tiene unas buenas actuaciones A veces Pero el funcionamiento En colectivo Deja mucho que desear Es verdad Pero es un partido Que era ganable En el presupuesto de Melec En el calendario Era un partido Que tenía que ganar Y la mayor cantidad De goles posibles Lo está cumpliendo O sea No es que es una sorpresa O que es bien Que haya ganado Melec Yo creo que es lo normal Este partido era ganable Igual que el de Quevedo Igual que el del Quevedo Y es lo que aprovecha Melec Porque en la primera etapa Fácil Le tocaron equipos Que podemos decir Que son irregulares Entonces hay que aprovechar Ahí es que tienes que sacar Atajada Y lo está haciendo Así que esperemos En este momento Una pausa Y ya regresamos Con más de Frecuencia Deportiva Aquí por UCSG Televisión Volvemos con más de Frecuencia Deportiva Usted está en sintonía de Frecuencia Deportiva Continuamos con Frecuencia Deportiva Claro, estamos tomando agua Estamos tomando agua Tranquilitos Le agradecemos al productor Al señor Byron Que no nos trajo el agua Porque ya nos trae una cosa Pero igual gracias Le agradecemos por las tazas Muy bien Claro, sin las tazas No hubiéramos podido tomar agua Es verdad Muy importante Muchas gracias Muchas gracias Byron También el señor Gerardo No, no, no Para nada ¿Qué pasó? Algo curioso El señor Frickson Engrazo En su cuenta de Twitter Oficial Acaba de escribir Hace, bueno Hace unos 8 y 16 Unas 8 y 33 Hace unos 20 minutos aproximadamente Escribió en su cuenta de Twitter Ahí te regalas a cada rato Y contra nosotros Te juegas la Champions ¿Cómo sabe que es contra él? ¿Cómo sabe que es contra Ramírez? Ah, porque tiene Bueno, las iniciales LR No, es de LR Sí Acaba de estar El Macará contra el Nacional Acaba ¿De quién es el gol? Perdón De Ronald Campos XMLE Anota en este momento para el Macará Vence al Nacional 1 a 0 Ya deben estar A los 5 minutos Iniciados al segundo tiempo Si no estoy mal ¿Y Deportivo Cuenca sigue empatándose? Gol de Cuenca Ah, gol del Cuenca Gol de Cuenca Muy bien Ah, gol de Liga Gol de Liga de Santana 1 a 0 contra el Cuenca Muy bien En la mañana Se disputó un partido también Entre el Deportivo Quito A medio día, sí Así es Nieto imparable, ¿no? Claro, fue un gol Que he conseguido Un poco Con las trabas, ¿no? Ahí metido en el área Pero un goleador Esos goleadores Que le llega la pelota Y la mete El Deportivo Quito Un equipo bastante Por ahí modesto Tuvo Digo, bueno Lo que es el fútbol, ¿no? Camacho tuvo una tarde Espectacular Y una mala salida Por ahí Le costó la derrota Y complica mucho el Quito Es verdad Que por favor Hable de Andrés Molina Por favor Que le gusta mucho El juego de Camacho Estoy ahorita Antes de comentar Sobre el partido Del que veo Que ya Que ya lo comentás Ya lo hemos comentado Bastante Sobre todo Lo que lo he limitado Que es el equipo Lastimosamente Del estadio Siete de octubre Solamente confirmar MLG gana 4 a 1 Lo que estábamos En este momento Dudando por la ráfaga De partidos Que se están jugando Y la ráfaga De goles Que nos están Llegando por acá En el apuntador Sí, que me repitan Por favor En el apuntador Lo que me acaban de decir Que no comprendí Estás escuchando Andrés Siga Sí, el Deportivo Quito Gana 2 a 1 Al Deportivo Quevedo MLG 4 a 1 Ya lo dijimos Almanta En el estadio Capuel Macará 1 Nacional 0 El Nacional 0 Eso es en Ambato Esto es en Ambato Se está jugando todavía En juego también Deportivo Cuenca 0 Liga de Quito 1 Muy bien Son los marcadores Que se están registrando Hasta el momento En Cuenca Exactamente Qué bien que tenga ese revés Porque recuerden Que Liga de Quito Comenzó mal La segunda etapa Perdiendo como local 0 a 3 Contra Católica ¿Verdad? 0 a 3 Tal vez una Muy mala presentación De Liga de Quito Más allá de que jugó Bien Católica Mala presentación de Liga Y qué bueno que ahora Tenga ese cambio Así es que Ha sido uno de los equipos Del campeonato ecuatoriano Que más se ha reforzado La llegada de Bou Del mismo Benítez Sí Así es Van a dar creo yo Un tinte distinto Al equipo Ojalá Y no le fue mal Ya estás que me copias No le fue mal A Liga de Quito Recordemos que Peleó el primer lugar Durante casi toda La segunda etapa Solamente que Melec Ese colchón Como decía Andrés Le ayudó muchísimo Y estuvo imparable Melec fue puntero De principio a fin En la primera etapa Incluso el mérito fue de Bausa En la primera etapa Así es Porque o sea El equipo no estuvo bien Estuvo súper No digamos que bajoneado Quizás no era eso Pero sí En conjunto El equipo estaba muy lento No era el estilo Que Bausa ha implementado Casi que en los últimos años Pero para mí el mérito De Liga de Quito Siempre fue el técnico Yo creo que eso te da ya un plus Suficiente con que tengas a Bausa Pero en Quito Es bastante resistido El Garo Bausa Conozco hinchas de Liga En radio incluso En Quito Es algo discutido Es muy 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 resistido Yo creo que es por carácter O sea Es un técnico Que no No les da entrevista A todo el mundo Que es súper parco Que tiene un estilo diferente Pero nadie le quita la categoría O sea Quizás no es muy No habla mucho con la prensa O no está ahí pegado A los reporteros Pero tampoco es que es Tampoco se pone la pared No es bueno Incluso Yo me acuerdo que el año pasado Tuve Yo lo entrevisté Y él me Incluso tuve que hacer Varias llamadas Para que me lo puedan pasar O sea Tuve que hablar con Santiago Jacome Para que me lo pase Y le dije Por favor Santiago Necesito hablar con El no de entrevistas Bueno Y me hizo todo un rollo Le digo Por favor Ruegale Y dile que Le expliqué Por lo que lo quería entrevistar Y me dijo Ok Llámame en 5 minutos Bueno Santiago Jacome Finalmente Me contestó en 5 minutos Y me dijo Ya te lo paso Pero preséntate Y trata de convencerlo Para ver si te habla un poquito más Y efectivamente así fue Entonces tuve que decirle Es muy difícil Me dijo A ver ya Dime lo que necesitas Y habla rápido Lo que pasa es que He expulsado a otro jugador En el Manta Si no estoy mal Palacio Fue expulsado en este momento Hace un par de minutos atrás Tiene 9 jugadores en cancha Y bueno Y bueno Ya el marcador Igual está Ya el partido sentenciado Ya con 2 jugadores menos Del equipo visitante Así es Ya no hay nada que hacer Ya es otra historia Pero bueno Lo que hablábamos un poco De Edgardo Bausa Este entrenador Que en este momento Está un poco resistido Quizás con esto Los golpes sean un poco Menos duros Si se quiere Si es que Liga Por supuesto Termina ganando el partido Al Deportivo Cuenca En el Serrano del Arque Aún se está jugando Pero Yo creo que aquí En Ecuador Por lo que yo he visto En la práctica No porque me lo han contado Es que Algunos Algunos reporteros Algunos periodistas Quieren tener el número Del jugador Y del entrenador En su celular O que quieren ser Los amigos Los panas Exactamente No todos por supuesto No, no, no todos Y que quieren apostar Con el técnico Entonces a veces Hay que ponerse Del otro lado Lo mismo con algunos jugadores Que cuando no son Cuando no son muy titulares Cuando no son muy conocidos Se hacen amigos Del periodista También en ese caso Claro Por supuesto En todos lados Pero Hay que tomar en cuenta También Y siempre Ponerse del otro lado O sea A mí no me disgusta La verdad Cuando un Un jugador O un entrenador No quiere hablar O sea Está en todo su derecho Claro Es por personalidad Incluso Hay entrenadores Que no se sienten cómodos Y te lo dicen No, no, no me siento cómodo No soy bueno para esto Y eso que Liga de Quito Y eso que Liga de Quito Es uno de los pocos clubes En Ecuador Que maneja muy bien El sentido de prensa No es de que Se abalanzan todos Encima del jugador O el entrenador No, en Quito Normalmente es así En Quito Normalmente es así En el tema puntual de Bausa Quizás es lo que dice Mucho la prensa Pero ¿Qué tiene a favor? Conoce mucho al equipo Ha apostado por dos jugadores Que también conoce muy bien Y tiene una segunda etapa Completa Y ha dejado a Liga En una muy buena posición Y sabes que lo importante de Bausa Y que incluso Por eso yo lo llamé Para esa entrevista De aquella época Que les estaba contando Es que él me dijo Que incluso A él se hace respetar Tanto así de los dirigentes Que sus dirigentes Tienen reglas O sea Desde que él llegó A Liga de Quito Y a los dirigentes Les puso reglas Y me dijo A mí nadie puede entrar Al camerino En el partido Ni una hora antes Ni una hora después Si no el martes Debería ser Si el partido es el domingo El martes nos vemos En la oficina A las 12 del día Así me dijo Entonces yo le dije Ah ok Está bien El dirigente no puede venir Porque si él rompe eso Yo me voy Entonces imagínate Hay entrenadores Que incluso le ponen condiciones A los dirigentes O a los directivos No es condiciones No es condiciones No, no No es condiciones Son normas Para que haya un buen ambiente Entre jugadores técnicos Y dirigentes Es respetar Es respetar el espacio Es que el que no está en la cancha El dirigente Tiene Tiene otro Otro chip Incluso los dirigentes Son más hinchas Y cuando pasa el partido Si el partido no estuvo bien Si hubo algún problema Exacto Baja con otro chip Claro Muchos técnicos Se han ido por eso Entonces ese es el problema A mi me parece que Que está bien Sus normas de disciplina Quizás O como Como dicen ustedes De mantener El orden Casa adentro Quizás El club Es una casa grande Y el camerino Es un cuarto Así es En el que tienen que estar Las personas Que viven ahí O sea por eso Yo te decía Que las condiciones No es nada negativo A ver Parece extraordinario Es que lo que yo quería decir O apuntar Es que no se interpreta Como condiciones Como que Un ultimátum Y si nos podemos ver Los resultados de estos ¿Qué hacemos? Bausa hizo una buena campaña Ganó títulos importantísimos Con Liga Ganó todo Creo yo que la forma de trabajo Ahora lo que si es cierto Es que en Liga de Quito En este caso Me parece a mi Que Bausa se puede mantener Porque No tiene la misma presión Que otro Un equipo como Barcelona Por ejemplo No En Quito si tiene la presión Lo que pasa es que Pero no el club No no Para mi es la dirigencia Para mi es la dirigencia Yo creo que los PAS O Mira que a Costas No lo han sacado Y este año estuvo Algunas veces Que ya Es verdad En Fox Eso si es cierto En Fox Después del partido Del Copa Libertadores Con Boca Juniors En el Monumental Que Barcelona lo ha perdido Dos a uno En ese partido En Fox Dijeron Costas Un pie afuera Del Barcelona Es verdad Eso si es verdad Eso si es verdad Yo también lo vi Yo te decía Yo creo que la dirigencia Si tiene mucho que ver En estos temas O sea Que tan Como dirigente Te portas O como eres Para establecer Como que se dice reglas No se si reglas Pero para establecer Una especie de protocolo Si está bien Ya incluso Después que pasó El incidente Entre Toño Novoa Y bueno Todo lo que se especuló Con ¿Cómo se llamaba? Me olvidé el nombre Del técnico argentino Luis Subelía Subelía Este Yo creo que Toño Ya trató De ser nomás No Me olvidé No Subelía si es joven Para ser técnico No no es viejo 35 años es joven Bueno sabes que Yo tengo un problema A la mayoría de la gente Que pasa los 30 Alentidos viejos Y no debería ser así Pero tengo ese problema Bueno en fin Esa no es la historia La historia es que O sea que tengo un año de joven yo Tú tienes un año joven Ya después ya Yo también Yo estoy a punto ya Uy Dios mío Bueno Aquí don César Pantoja Imagínese ¿Cómo le dice? Ese es más viejo todavía ¿Ah? Ese es más viejo todavía No creo pero si mirelo Ya ya está bien Bueno eso me refería ¿No? Que yo creo que después Del incidente con Subelía Las cosas cambiaron mucho Por parte al menos De ya la dirigencia de Barcelona Todo de tomarse las cosas Con más calma Ya incluso Porque el hincha También reaccionó Porque todo el mundo Se enteró de todo el problema Pero es lógico Pongámonos en los pies de costas Tú te enteras O tú vas a un equipo Donde te enteras Que la dirigencia Sacó a un técnico Bueno El técnico se fue Sí El técnico se fue O mejor dicho A ver Pongámoslo de esta manera Hubo una mala relación Al momento de que Se fue el técnico de Barcelona Una mala relación Entre dirigencia y técnico Subelía no hizo Lo que hizo Bausa Entonces los dirigentes Bajaron Y hubo un encontrón A lo mejor no se lo esperaban A lo que me refiero yo Es que al llegar costas Y saber Un ratito Al llegar costas Y al ver lo que sucedió Me imagino yo Que tú vas a hablar con la diregencia Es decir A ver Es verdad Pongámos Claras las cosas aquí Yo soy el técnico Hay estas normas No puede pasar esto Así es Un poco lo que dijo Andrés ¿Qué técnico en Barcelona Ha hecho lo que Ha hecho Bausa? Por ejemplo Establecer ese Lo que pasa es que nosotros Nos conocemos mucho Porque no estamos Dentro del Camerino Yo creo que no lo sabemos Porque Bausa me lo dijo A mí ya te digo Porque Por ejemplo Pensemos a ver ¿Cuáles técnicos han venido aquí Con mucho rodaje Y mucha experiencia? Me acuerdo de Cubillas Yo asumo que Cubillas Tuvo caer pueste Esa Esa línea Yo asumo Vamos Vamos en este momento A una pausa Y regresamos con más Dentro de poquito Con más Frecuencia Deportiva ¡Gracias! Día D Frecuencia Deportiva Muy bien Continuamos con Frecuencia Deportiva En UCSG Televisión 42 UHF Y si me ayudan Poniendo en pantalla El canal Por el cual salimos En los diferentes Cableoperadores 42 en Claro Y en TV Cable 74 Y hay más Univisa Y todo Bueno Que salgan ahí en todos Los canales Vamos en este momento A enlazarnos Me avisan si estamos Listos con el Estéu Capuel Ya terminó O está terminando el partido Si no estoy mal En el Estadio Orch Capuel Entre Que nos lo cuente Nuestro compañero Efraín Monteverde Ya está conectado Con nosotros Efraín No sé si ya nos escucha Efraín Monteverde Desde Estadio Orch Capuel Sí mejor Que él nos cuente Él está ahí En vivo Y entre el partido Nosotros Muy bien Ya estamos esperando Ya estamos por conectarnos Con Efraín Monteverde Desde el Estadio Del Clubes por Emelén Recordemos ¿Cómo van los marcadores? A ver 46 del primer tiempo Ganando Liga de Quito 1 a 0 El Deportivo Cuenca En el Estadio Alejandro Serrano Aguilar El Macará Gana 1 a 0 El Nacional Minuto 14 El segundo tiempo En Ambato En Emelén El Capuel Ya por el minuto 41 Gana 4 a 1 El Manta Y el Deportivo Quito Ganó esta tarde Bueno Este mediodía La verdad Mediodía fue 2-1 al Deportivo Quevedo Esos son los 4 partidos De la segunda fecha De la segunda etapa Para que Andrés Le quede claro Porque él dijo Que me había equivocado Y no me equivoqué Ya está bien Para Sigamos Tal vez un poco Con el fútbol internacional Hasta ir ya Con el Estadio Capuel Hugo Se confirmó hace poco La vinculación De Cavani Creo que ha sido Una de las sorpresas Una de las bombas 63 Así es 63 millones Por el PSG Y justamente El día de hoy En un diario español Se hablaba Que el representante Zlatan Ibrahimovic Había dicho Que el jugador Está dispuesto A bajarse El sueldo Y notablemente La transferencia Se está hablando De 20 millones De euros Que podría O que Podría ofrecer El Real Madrid Por este jugador 20 millones Que ha sido Creo que es un regalo Por el Real Madrid Pero Se habla también De una condición De la llegada de Ancelotti Que Ancelotti llegó Justamente con la condición De no fichar A ningún jugador Del PSG Es verdad Así es Oficial dijo él Así es Muy bien Yo le creo a Hugo Por favor Pero de palabra Es oficial Firmados Un documento Ancelotti llegó Uno de esos Uno de los problemas Ha sido Justamente ¿Puede contratar? Ancelotti llega Y dice Un estrechón de manos ¿Qué te firma? Puede ser Lo que pasa es que En el mundo del fútbol Hasta lo firmado No es válido a veces Con tal de pagar Se rompe cualquier cosa Florentino Pérez El presidente del Real Madrid Él dijo Que ya no iba a pagar Nunca más Cláusulas de rescisión De contrato Después de lo de Figo Que pagó la cláusula Para sacarlo del Barça Y lo hizo también después Con Sergio Ramos Cuando lo sacó de Sevilla Y lo acaba de hacer Hoy o ayer Con El jugador del Real Sociedad Y la Ramendi Y la Ramendi Y la Ramendi Sí, ese volante central 41 millones Se pueden decir muchas cosas De impuestos No, 48 millones en total Y es que para eso Están las cláusulas De rescisión de contrato Con 30 y pico era Hablo en dólares 41 millones de dólares Ah, ya, perdón Sí 32 millones de euros Por ahí Todas las cláusulas Siempre van a beneficiar Menos acá En Europa Claro, en Europa En Europa Tienes razón Yo igual, no sé Casi lo llevan a Nahualpán ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto le dieron a Barcelona? Casi nada Pero eso Eso era diferente Porque estaba Prestado en Barcelona Había una extensión Vamos en este momento A enlazarnos Así es con este Acá por Efraín Monteverde ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal Gerardo? Salud a Belén Sé que también está Hugo Me escapa alguien Andrés Molina No puedo creer Que te hayas olvidado De mí Pues papá ¿Qué pasó? Señor Andrés Molina Mira esa foto Pero por favor Bueno Oiga La imagen de fútbol en vivo Efraín Si usted viera la foto Que está ahorita en pantalla Tiene que ver el reprise Sí De frecuencia deportiva Esta noche A las 11 de la noche Tiene que verlo Por favor No me saquen esa foto Continúa Efraín ¿Puedo saber ¿Quién eligió esa foto? No Yo creo que Cuando vengas acá A los estudios Puedes preguntarle Dicen que fue elegida Vía Twitter Se la puso a votación Y le cogieron eso Ok Está bien Bueno Listo Frank Cuéntanos un poquito Sobre el partido de Melek Bueno El partido de esta noche Con muchos condimentos De dos expulsados Cinco goles en un partido Bueno Tres expulsados Cinco goles en un partido Es verdad Con muchos condimentos Yo creo que Melek Ya ustedes por el resultado Deben saber Del 4 por 1 Fue superior Pero más allá de eso El Melek Dominó completamente el partido Ciertos pasajes Del encuentro Que tuvo problemas Defensivamente Eso se que A cotar Yo creo que Muy bien lo del Picho Escalada Muy bien lo de Márquez Hasta la expulsión De ahí Muy incisivo Melek por fuera Con Ender Valencia Por derecha Por izquierda Con el juvenil Alemán No tanto No penetró mucho Por ese costado Izquierdo Del Melek Derecho Del Manta Que estaba de vacaciones Por ahí El lateral de Sierra Pero yo creo que Melek Fue bastante superior Y ya se lo recalca Mucho en el marcador 4 por 1 Melek sigue Ganando Sigue en la punta Yo creo que Fue un gran partido No sé si ustedes Tengan alguna pregunta Hacerme Básicamente una descripción De los goles Brevemente No, no, no Obviamente no tan clara Pero si nos podes decir Que tan buena calidad Tuvieron los goles Bueno Los goles Algunos De muy buena factura Yo creo que Dos De fallas Defensivas Y fallas también Del arquero El primero por ejemplo De Pedro Quiñones Fue complicidad Del arquero Colombiano Ramírez Que también está A punto de ser ecuatoriano Una complicidad De un rebote Que lamentablemente Entra al pórtico Del equipo atunero Luego También el empate O el gol Del Manta Es un rechazo Una pelota Que todos Pensábamos aquí En el estadio Que iba a salir Ya de la cancha No se lo encontró En Asuti Porque Asuti Corre pensando Que ya iba a salir Pero lamentablemente Le golpeé en la cabeza Y ustedes no me van a creer Pero fue de blooper Esa pelota Pega en la cabeza Así dicen en Twitter Sí, sí, fue de blooper La verdad Porque no se esperaba Un gol De esta calidad Inusual La verdad Y bueno Ya luego los goles El segundo Para Emelec También lo marca Valencia De tiro penal Y Marlon de Jesús Que también sigue marcando Sigue en esa muy buena racha Yo creo que Emelec Por el momento No sé si Si no deba traer A un delantero Me parece que sí Sí le hace falta Porque con Marlon de Jesús No alcanza Nada No alcanza O sea, gana 4-1 Y no alcanza A lo que voy Es que el 4 por 1 No es que te dice ¿Sabes qué? Estamos muy bien Con lo que estamos O sea, cuando se lesione Marlon de Jesús ¿Qué vas a tener en cancha? Puede ser Muy bien Efren Muchas gracias Disculpe Compañero Muchas gracias Efren Por ese reporte Ya le paso la foto Por Whatsapp Para que se vea Perfecto Oiga, para que esto No digan que es grabado Es en vivo e indirecto Estamos acá 9 de la noche La gente se va muy feliz Del estadio Cantando Gritando y riendo Así que este es mi reporte Desde el estadio George Capo El compañero Muy bien Muchas gracias Efren Monteverde Desde el estadio Del Club Sport Melek Después de esa victoria 4 a 1 Rápidamente ¿Cómo están los resultados? Para ya despedirnos Ya no tenemos que ir Del programa en este momento Ya 56 del primer tiempo Gana Liga de Quito Todavía el Deportivo Cuenca Sí, del segundo tiempo Es verdad Magara 1 a 0 Ya, ya, ya Tranquilícese Tranquilícese Vamos Mele 4 a 1 Y bueno, ya Eso es todo No hay más Muy bien Nos despedimos, ¿no? Nos despedimos Nos encontramos el día lunes Aquí también en Frecuencia Deportiva Mañana el partido UCC Televisión El partido de Barcelona Mediodía La Universidad Católica Y el final del Mundial Sub-20 también, ¿no? Verdad Así es El lunes con toda la información Del Deporte Nacional e Internacional Chau, chau Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil presentó Frecuencia Deportiva La Universidad Católica de 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 la Universidad Cat